Bueno, por otro lado, Marisol Sosa reaccionó a los rumores que por problemas económicos, supuestamente su hermana Sara Sosa se ha visto en la necesidad de vender cosas de José José. ¿Cuál es su opinión? Mucho se ha especulado que Sarita Sosa, hija de José José, ha vendido varias pertenencias del príncipe de la canción para poder subsistir. Ante esta lamentable situación, Marisol Sosa opinó al respecto. Yo escuché también por ahí el rumor, ¿qué te puedo decir, Mariana? Teniendo la muchacha la oportunidad de marcarnos, ¿de acuerdo? Porque tiene nuestros teléfonos, porque al día de hoy saben dónde estamos, pues no. Es el día en que en vez de abrir una comunicación no se ha vuelto a abrir nada. Nosotros seguimos procediendo, ¿de acuerdo? Y pues vamos a llegar a ese mi objetivo, ¿de acuerdo? De hacer justicia hacia lo que haya sido de mi familiar. Pero, ¿qué me causa? Pues mucha tristeza, mi amor. ¿Sabes? Porque, por un lado, yo sé que hay mucha gente que quiere mucho a mi papá y que siempre lo recordará. Y al respecto digo, híjole, ojalá, quien sea que le haya comprado las cosas, ¿no? El día de mañana, inclusive, tenga bien buscarme, ¿no? Para decirme, oye, ¿qué crees que yo compré esto? ¿No? Porque... Porque es triste. O sea, teniendo ella, creo yo, lo necesario para ir a buscar un trabajo, para meterse a estudiar algo, no sé, Mariana, ¿no? No, no lo ha hecho. Y entonces, ahora más bien, pues me voy a poner a vender las cosas de mi papá. Es como... Es de su parte dejarme saber que quién sabe quién fue su papá, ¿sabes? Compartió si tienen conocimiento de las cosas que su media hermana le ha colocado precio. No sé qué ha vendido al día de hoy. Me tendrá que dar cuentas, insisto. Llegaré ese día en que me tengan que dar cuentas de todo. Pero es muy triste. Es muy triste porque teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, no entiendo al día de hoy por qué sigue haciendo las cosas mal. A pesar de desconocer la información, llegará el día que exigirá que todo se esclarezca. A mí, como hija de mi padre, que claro, bueno, yo llego en los años 80, donde mi papá ya había ido a la luna a dar un par de vueltas, pero ya venía de regreso y ya se iba otra vez, pero aparte ya iba a ir a Marte, ¿no? O sea, a mí me tocaron los grandes años del príncipe y es muy triste eso. O sea, yo al día de hoy estoy perfectamente consciente conforme crecí de que estaba colgado en las paredes de mi casa. ¿Y por qué? Conforme creces te vas dando cuenta de quiénes son tus familiares, ¿no? Y vas conociendo a las personas y vas valorándolas y en fin de aquí y allá. Entonces es triste eso. En caso de que esta versión sea oficial, Marisol confesó si podría llevar a cabo el Museo del Príncipe de la Canción. Personalmente, me hablas de una idea que yo, 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 híjole, te lo puedo confesar así, no he ahondado mucho. ¿Sabes? Lo que yo finalmente logré el año pasado, abriendo la, 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 bueno, pues la galería que amablemente me dejaron abrir, de acuerdo, juntando toda la discografía de mi padre y en fin. Vivenciando lo que vivencié, enterándome de esta cuestión de mi media hermana y todo, hasta ahorita la verdad yo no he ahondado más en el tema, ¿sabes? Entonces, insisto, me queda claro que mi padre es del pueblo y que finalmente nuestro Señor va a hacer cosas probablemente más grandes de las que al día de hoy hemos estado logrando. Pues es que al final también, creo yo, no hay ninguna, en verdad, no hay ninguna prueba de que Sara Sosa esté vendiendo las cosas. Esto ha sido, se dice, y aquí tenemos una frase muy importante en el programa que dice, la suposición es la madre de todos los errores, y creo que cuando caes en esas suposiciones, atacas sin tener la seguridad porque todo es, me dicen, me dijeron, llegará el día en que me tenga que dar las cuentas, porque yo recuerdo que había, y ya le está quemando sin saber. ¿Tú crees que llegue ese día? Yo no creo que llegue. ¿Quién se lo cree? Bueno, sí. Yo no creo que llegue y que le vaya a dar cuentas a nadie. Pues si legalmente Anel va a hacer presencia en Estados Unidos a exigir lo que le corresponde como heredera universal, como ellos lo han manejado, que la señora también Sara en Estados Unidos tendría que rendirles cuentas, si es así, sí lo van a tener que hacer. A ver, Lalo, pero ya lo hubieran hecho. O sea, no creo que tenga una validez. Esa es la verdad, eso es lo que creo yo. Yo creo que las Sara están calladas porque no les interesa hablar con... Ellos deben tener algún documento allá. Y no sabes también si se vendió o no el departamento que tienen allá. Es muy complicado. ¿Por qué no le hagan el derecho de hacerlo, la viuda? O dame su teléfono y yo le mando, si quieres. Y yo le pregunto directo, oigan. Pero fíjense, seguimos con Marisol Sosa porque por otro lado cuestionamos de primera mano a Marisol por todo el drama que se ocasionó cuando un estudiante de universidad, usted recordará, solicitó el registro de un tequila bajo la marca de José José. Marisol Sosa rompe el silencio. Emitió su postura respecto a los jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo que lanzaron un tequila en honor al príncipe de la canción. ¿Por qué no un tequila de José José, verdad? Utilizando el nombre José José para este proyecto. Obviamente me enteré de ello, ¿de acuerdo? Tengo entendido que son unos muchachos universitarios de Zacatecas. ¿Qué te puedo decir, Mariana? En general, yo creo que yo personalmente siempre estaré muy agradecida de todas las iniciativas que cualquier gente llegase a tener para poder honrar la memoria de mi padre, ¿sabes? Que al día de hoy ya inclusive me ha tocado experimentar varias de ellas. Y cómo decírtelo, pues más que nada es eso. Es un gran agradecimiento. O sea, mi padre es del pueblo, ¿sabes? Mi padre es de México y de Latinoamérica entera y del mundo entero. Pero definitivamente fue una persona que se dio mucho y más, ¿no? Que cualquier otro artista que por lo mismo siempre se le recuerda con tanto cariño. Reveló si es molesto para ella que quieran lucrar con la imagen y el nombre de su padre. Algunos empresarios podrían imitar la acción de estos jóvenes. Hay un orden para hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y hoy que estamos en la situación en la que estamos con nuestro caso legal, habiéndose descubierto lo que se descubrió del testamento, habiéndose nombrado a la albacea y todo eso, a eso voy con el orden. ¿Sí me explico? Porque hay muchas ideas, María. Te repito, a mí me han llegado inclusive algunas, ¿de acuerdo? Para las cuales he dicho, ah, pues muchas gracias y este es el orden. Entonces, pues, ¿sí me explico? Dentro de lo individual que cada ser humano es, ¿no? Yo sé que formo, que tengo a mis familiares, llámese a mi madre y a mi hermano, ¿no? Pero yo hoy tengo pues mi familia, mi casa, mi individualidad al respecto. Entonces, una, yo no soy la persona con quien al día de hoy tienen que venir a decirme ta-ta-ta-tan, ¿no? Y por otro lado, este, ¿qué te puedo decir al respecto? Pues gracias. O sea, gracias a todas las personas, gracias a estos muchachos, ¿no? Que pues siempre tendrán iniciativas, ¿no? Al respecto. Pero acaso podrían demandar por esta situación. Al respecto, mi amor, hablando de eso, yo no soy la persona con quien tendrías que hablar eso, mi vida. ¿De acuerdo? Porque está la albacea, ¿ok? Y no sería yo la persona con quien tú tendrías que hablar eso. Y al respecto, no, yo, o sea, yo no te podría dar una respuesta porque no soy la que se tendría que encargar de eso. Lo que es un hecho es que existe una situación que rechazaría de manera tajante. Habrá cosas que no encajen a mí personalmente. Dentro de las ideas te lo comparto, por ejemplo, que me han llegado a compartir, pues ha sido eso, ¿no? Oye, yo quiero lanzar una línea específica de vasitos de tequila en donde traiga esto y tu papá y la imagen y todo. A lo cual personalmente yo, Mariana, dije, híjole, una, no soy la persona con quien tendrías que hablar. Y dos, a mí no me laten ese tipo de cosas, a Marisol, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabiendo y conociendo la historia, conociendo lo que fue el alcohol en la vida de mi papá, por ejemplo, a mí no me gusta eso, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, una, no siendo yo la albacea, pues entonces ya veremos, ¿no? Personalmente la única que podría hacer cosas al momento sería mi madre, mi amor, número uno. Y número dos, pues bueno, cada quien tiene sus sentires y cada quien tiene sus formas, definitivamente, ¿no? Este, yo no me, yo no te puedo decir que me voy encima de nadie en primera instancia porque no sé más. Me encanta, muy sensata, Marisol. Pero yo creo que estamos dándole demasiada vuelta al asunto. Este, un muchacho que está estudiando alguna carrera, entonces le mandan, pues hay que poner esta marca y hay que registrarla, todo, tequila, José, José. La idea es fenomenal, la verdad, pero el muchacho no tiene ni el capital, ni la idea, ni lo va a poner, ni nada. Ya dijo, no lo voy a poner, entonces, y volvemos a preguntar a Anel y se vuelve a enojar. Y le volvemos a preguntar a José Joel y se enoja, le preguntamos a Marisol y este, entonces otra vez, no, es que no es posible, no se va a poner. Sí, no, sí, fue un trabajo escolar, evidentemente, pero aquí sí, al día de hoy, ya ves como las posturas, sí, de Marisol es muy diferente a la postura de Anel y de José Joel. Tú lo acabas de decir, Anel se molestó y dijo ese chamaquito que no sé qué, que es lo que pensaba. Este José Joel, a como él se refiere siempre, de el niño ese que quería, ¿no? Y Marisol, me parece una muy buena idea, desafortunadamente hay pasos a seguir hablándolo desde otro punto. ¿Qué quiere decir? Que ni entre ellos hay una, ahora sí ya te la compro enterita. Que entre ellos no hay una comunicación en donde se pongan de acuerdo cómo actuamos o qué hacemos. No, yo creo que piensan distinto. No, pero cuando se refiere a la persona que debe de reclamar las cosas de José José, no dice mi madre Anel es la que tiene que hacerlo, sino dice la persona que se encarga de la herencia. Pues, bueno, la albacea. Y ahora, y respecto a este tema que generó polémica, pues yo veo a una Marisol muy clara en que los tiempos, el papel de cada quien, los derechos, y yo, miren, pareciera que opina de un tema que no tiene que ver con ella porque le da el justo lugar, un trabajo escolar que no prosperó. Que no pasa nada. Oye, fíjate que el otro día que fui al espectáculo de Un aplauso para el amor, donde Víctor Hugo Sánchez es el narrador, Víctor Hugo, cuenta que él estuvo muy cercano a José José, y que José, después de trabajar 25, 30 años, algo así, un día decide retirarse. Y le dice Anel, bueno, ya hemos trabajado lo suficiente, vamos a, me voy a retirar, este, ¿cómo están las cuentas? No tenemos nada. Y según Víctor Hugo, que creo que es parte de donde empiezan las molestias y el odio de José José hacia Anel, Manuel Noreña, el hermano de Anel, le robó todo el dinero a José. Y le preguntamos. Y Anel, Anel no lo niega, ¿no? No, yo le pregunté. Pero Anel dice, Anel dice que eran el trío galáctico, José José, Anel y Noreña. Y que el dinero se fue en las adicciones y es lo que manejaron. Anel, la última vez que platicamos con ellos, oye, ¿qué onda con tu hermano? Se dice que él se fue con la lana, ella obviamente negó esto. A ver, pero, ¿qué adicción? ¿Cuánto puede haber ganado José José? ¿200 millones de dólares? No lo sé. Mucho dinero, ¿no? Bueno, no lo sé. Digo, ok, yo entiendo que la mala administración, ok, pero algo debe haber quedado, ¿no? Bueno, es que cuando son, o sea, dando pie a esta parte de las adicciones, tenemos un Esteban Loaiza, uno de los mejores beisbolistas que hizo una gran fortuna y por adicciones, ¡pum! Ahora, se puede ir todo. En plática de su compadre, amigo y manager, Cuauhtémoc, él platicaba que terminando los conciertos, sí, le pagaban en efectivo y tenían que custodiarlo a la casa porque si no el efectivo desaparecía ese fin de semana. A ver, pero hay mucha gente desde que se murió José José que sale, yo era el mejor amigo de José José, no es cierto tampoco. En el caso de Cuauhtémoc, sí. A ver, yo te voy a contar, yo fui a Mazatral, cumpleaños del Gordo, Julio Preciado, conocí a 50 compadres, 50 compadres de Julio, 50, cada mesa se levantaba un compadre y una comadre, un compadre y una comadre. El compadre, imagínate, José José, cuantos compadres no pudo haber tenido, entonces ya está muerto José José, pues me le pego a la figura. Yo te voy a dar una anécdota de las propiedades. Yo nunca vi a ese señor junto a José José y lo entrevisté 3 mil veces. Yo te voy a dar una anécdota, además de que Cuauhtémoc, digo, no por defenderlo ni nada, pero él forma parte de esta película de Gavilano Paloma, pero hay una publicación de un periódico donde le preguntan a José José, realmente entre tanto conocido y compadre de juerga, ¿cuáles son tus verdaderos amigos? Él mencionó a tres personas, uno de ellos es Cuauhtémoc y los otros dos ya murieron. Bueno, acuérdate que José se va a la Colón, o sea, donde, al escuadrón de la muerte, donde el escuadrón, o sea, donde tomaban hasta morirse. Y José José, y donde lo iban a salvar de pronto. Y José José en una de esas se iba a pelar. Yo me acuerdo en 1991, 92, Puerto Vallarta, Jalisco, la compañía de discos BMG Ariola le hace un homenaje a José José en su convención allá y sale José José, pesaba 30 kilos José José, 30 kilos. Y tuvieras a los directores de radio y programadores llorando de ver a José José. De ahí, Darío de León, Ricardo Rocha y Tina Galindo se lo llevan a una clínica de recuperación a Estados Unidos. Y esa clínica le salva la vida a José José José. Intervención, no interviene, así es.